Anoche, anoche en Cadena A, supe que Don Raimi Ferreira defendió a capa y espada al TAM, habló maravillas de la empresa, aun cuando él sabe de que la empresa esa no cumple ningún requisito para la aeronavegación civil. Y sin embargo, habló flores y maravillas. Yo he conversado con mucha gente que conoce de esto. Y todos ellos sostienen que el TAM no es, o más bien, sí, el TAM no es aeronavegable. Los pilotos no hacen simuladores, no están en simuladores, no los chequea nadie, no tienen controles, no tienen nada. Todo esto para defender una caja para los militares como de 360 millones de dólares. que le justifica una especie de tranquilidad a los militares. Cuatro años ha estado TAM huyéndole, huyéndole de un lado a otro a la regulación civil. Y esto tiene alguna explicación, esto tiene alguna explicación, ¿no es cierto? Yo digo que es una verdadera pena que se siga metiendo tanta plata al TAM. Es una verdadera pena que se siga metiendo tanta plata al TAM porque es una empresa deficitaria. A ver, el TAM siempre voló sin regulación, siempre. El TAM es una empresa militar que hacía servicios en los pueblitos, básicamente. Alguna vez hacía, o una vez por semana hacía departamental, Santa Cruz, Cochabamba, si no me equivoco. No sé si llegaba hasta La Paz. Puede que sí, pero hoy no funciona bien el TAM. Son 350 millones de dólares la caja que está defendiendo Ferreira. Y les comento, hace como un mes el TAM voló a Venezuela con un equipo de fútbol. La DGAC llamó a la Fuerza Aérea Boliviana y dijeron, no, no, lo que pasa es que este es un vuelo oficial. Aviso esto, pero después van a decir que soy mentiroso. Pero en el gobierno ya saben que la OASI central y la regional de la OASI, que es el control grande que hay de la aviación civil, están al tanto de esta irregularidad. Están al tanto de la irregularidad y es una pena, una pena lo que está pasando con TAM. Es también una pena lo que pasa con BOA, ¿verdad? Este, por ejemplo, lo que pasó el sábado, el vuelo tenía que salir a las 22 y 15 de Cochabamba. Salió a las 0, 0, 0, a las 12, tenía que salir a las 10 y cuarto, salió a las 12, subió y a los 3 minutos tuvo que volver, obligado a aterrizar y dijeron que iban a hacer mantenimiento. Al final salieron a la 1 de la mañana, ¿sí? Y entonces todo sigue mal. Pareciera que no nos importa lo que está pasando en la aeronavegación. BOA tiene un montón de problemas, pero todo el mundo dice, no volé pues en BOA, ¿y en qué querés que vuele? ¿En qué querés que vuele? Si BOA prácticamente tiene el mercado nacional cubierto. Entonces, a mi mamá una vez le tocó asiento sin cinturón de seguridad en el TAM. Es una barbaridad. El vuelo de BOA era el 0B o el OB 656, con salida de 22.15 de Cochabamba a Santa Cruz. Salió a las 0.15 y llegó a las 0.55 a Santa Cruz. Y eso no le importaba, dice, es que es costumbre. Así nomás es, no te quejes, peor es no tener avión. Está Amazonas que, claro, está Amazonas, pero no, no, fíjate vos, uno se olvida que existe Amazonas. Uno se olvida que existe Amazonas. Deficitaria es una palabra suave, me dice, para referirse al TAM. El saqueo es impresionante. Empresista creada para que los militares a fines del gobierno roben. Yo a eso no me hago cargo de eso. Leo lo que dice Ana. Pero a ver, este. Acaban de decir que oficialmente se va a encauzar a Marco Rocha y a Celia Castedo, a las dos personas que no están en Bolivia, y que van a hacer, van a pedir la extradición. Viven diciendo que van a pedir la extradición de todos y nunca hacen nada por una extradición. Ahora, lo interesante, lo interesante es que dice que van a hacer todo para traerlos a ambas personas. A Celia Castedo Monasterio, que se fue a Brasil y aparentemente el otro está en Paraguay. Van a trabajar para pedir la extradición. Y cuando hagan el pedido de extradición. No, yo no voy a preguntar por él. No me interesa a mí el seguro de vida. Decirte que yo cuando subo a un avión no ando preguntando cuánto va a ser mi seguro de vida. Boa goza de beneficios, que no sé qué decía ahí. Pero, a ver, ¿sabemos lo que es un juicio, perdón, de donde vos podás pedir la extradición de alguien? Tenés que ganarle un juicio. Tenés que llegar a Brasil y decir, señores de la corte, La señora ha cometido estos delitos y tienen que estar perfectamente tipificados. Perfectamente tipificados como delitos. Si no están perfectamente tipificados como delitos, te van a decir que no. Si la agarraban de las clíneas a doña Celia Castedo Y la metían a la cárcel No necesitaba el gobierno No necesitaba el gobierno tener Ni el 10% Escrito como tal, pero hubiera sido la señora La señora una buena forma de salir del problema aparte del gobierno Los brasileros Los brasileros dicen que Bolivia tiene que probar Que la señora Celia está implicada en el accidente Y además el presidente de la Comisión Nacional de Refugiados, el CONARE César Siles afirmó el lunes que Bolivia debe probar Ante el Comité Nacional de Refugiados en Brasil De que Celia Castedo está implicada en el accidente En el caso de la exfuncionaria Bolivia a través de la Cancillería debe probar Ante el CONARE que no es perseguida política Sino que está implicada en accidente aéreo Y uno se vuelve a preguntar ¿La responsabilidad o la posibilidad que tenía Castedo de frenar el vuelo es real? ¿Podía? Hay quienes dicen que no Hay otros dicen que sí ¿Lo convencerá el gobierno Al CONARE brasilero De que la señora Castedo Tiene responsabilidad en ese asunto? ¿Podrá convencerlos? Ahí van las cosas Eso es lo que tenemos que ver Eso tenemos que ver Entonces ¿Qué tanta responsabilidad puede tener ella? Ahora A mí me queda Me queda la sensación Me queda la sensación De que la señora Castedo Probablemente pensando en la En la En la posibilidad de que inicie un juicio Responsable de extradición Ella ha dicho que la presionaron y no dio nombre A mí me queda La sensación de que ella debió haber dicho Fulano, Sultano y Mengano Me dijeron que tenía que dar nombre El vicepresidente García Linera Nos volvió a salir ¿Se acuerdan con el asunto de 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 chaparina cuando dijeron Se rompió la cadena de mando? Bueno El vicepresidente dice ¿Hubo negociado de autoridades subalternas? Nos preguntamos ¿Por qué no llegó el pedido de autorización Hasta nuestros oídos? Porque no correspondía ¿Dónde y quién lo detuvo? Con el presidente fuimos muy cuidadosos En el tema de las líneas aéreas Planificamos que solo debían estar Boatam, Amazonas y Ecojet Son suficientes Alguien Y resulta que dicen esto Y hay una que está volando en el sur Que nadie sabe Con permiso de quién Hay una empresa que está volando en el sur En la zona de Tarija Creo que se llama Ecochaco O Tranchaco Una cosa así Aerochaco creo se llama Y resulta que el gobierno no sabe nada Pero también vuela con autorización militar O sea Con el presidente fuimos cuidadosos En el tema de las líneas aéreas Planificamos que solo debían estar Boatam, Amazonas y Ecojet TAM tiene un montón de problemas Un montón de problemas TAM no debiera estar Son suficientes Alguien impidió que el anuncio De una nueva línea aérea Con capacidad de hacer vuelos Internacionales con aviones a turbina No pasara a nuestra consulta Se detuvo a mitad de camino ¿Quién? ¿Por qué? Dijo García Linera Y yo no puedo olvidarme Que justo esta empresa Que la frenaron por ahí Tenía más muñeca política que ninguna Y además en Bolivia Tenía la muñeca política de Chávez y de Maduro Que no pudo volar en Venezuela Que salió a buscar otros lugares donde volar Que en Argentina le dijeron no Y fueron a Bolivia Y consiguieron la autorización Y la autorización la consiguieron Completita de comienzo a fin No puede No puede el vicepresidente ¿Por qué no nos dieron a nosotros? ¿Por qué no pasaron por nosotros? Porque puta Mañana va a aparecer otro A que le autorice una línea de radio taxi La radio es Atlántica La radio es Atlántica 88.9 La autoridad de regulación y fiscalización De telecomunicaciones y transporte Autorizó en enero No No fue en enero En realidad fue desde junio, julio ¿Qué autoridad boliviana hizo la gestión Y con quién en Bolivia? ¿Qué autoridad venezolana? No, era el Se me acaba de ir el nombre Pero el trámite Lo hicieron A través del gobierno Venezolano A través de esta persona ¿Con quién? No sé Si supiera ya lo hubiera dicho Pero si se hizo Es pues mucha casualidad Que sea la empresa De los amigos de Chávez Y que venga a trabajar aquí Por favor García Linera También cree que las Investigaciones de la fiscalía Deben constatar quién puso el capital Eso me parece que sí Hola Jimena ¿Cómo estás? Eso me parece que sí Que la fiscalía Tendría que trabajar en eso Tendría que saberse De quién es la platita Pero contratar un seguro aéreo De 20 millones Para mantener la aerolínea Este Ahí están los palos blancos Ahí están los palos blancos Ponían estas dos personas O estas tres personas Que figuran como dueños Este Su cara para Volar en Bolivia Y muy poco en Bolivia Me acabo de enterar Que la gobernación del Beni Había pagado 15 mil bolivianos Dice Dicen que había pagado Ese poquito de plata ¿Sí? Y uno se pregunta Si el vuelo El vuelo de Lamia En esos aviones La hora cuesta 10 mil dólares ¿Cómo es que se lo Le hicieron un charter A la gobernación del Beni En tan poquita plata? ¿Me podés explicar? ¿Así dijo? Entonces ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Creo que Creo que estamos Muy perdidos Creo que estamos Muy perdidos Y que Este Así No vamos a llegar A ningún lado Este Un ratito Voy a contestar Esto que es importante Este Me parece a mí Que ahora es cuando Deben comenzar A meterse A saber ¿Quién puso la plata aquí? Es importante Que el Que la otra Persona De Lamia El único que queda Como Como representante De Lamia El único Este Marco Rocha Diga ¿Dónde consiguieron La plata Para pagar eso? Pero además ¿Cómo se contactaron Lo que hemos venido diciendo? ¿Cómo se Te agradezco mucho Jorge ¿Cómo se contactaron Con este señor De Venezuela? ¿Qué habilidad Que tienen Para ir a buscar Justo a uno Que tiene unos aviones Raros? Y les voy a dar Un dato Les voy a dar Un dato Que lo conozco Muy bien Esta empresa Esta empresa Si Sol de Pando Lo incluye a Quintana Sí Esta empresa De la que estamos Hablando Lamia Volaba Por si ustedes No lo saben Volaba Con ese mismo Nombre Con bandera Boliviana Con todo Aunque ustedes No lo crean Y la voy a poner La página Donde Donde Está volando En África En África Este avión Estuvo volando Entre España Y África En septiembre De septiembre A noviembre Del año 2015 Les doy el dato Con bandera Boliviana Con todo Con todo 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 Ok Estuvo volando De septiembre Entre septiembre Octubre Y noviembre En el 2015 Con unos contratos Que consiguió El verdadero dueño De la empresa Por lo menos El dueño De los aviones Don Ricardo Alberto Albacete Vidal Un ex Parlamentario Un ex Parlamentario Venezolano Que salió De huida De Venezuela Por Por Corrupción Mierda Como será De corrupto Para que lo Persiga Para que lo Persiga Este Como será De corrupto Para que lo Persiga Maduro Imagínense Pero a ver Este Alberto Albacete Vidal Aparentemente Es palo Blanco De Un chino Que está Preso En este Momento En China Y nadie Sabe si está Vivo O si está Muerto Bueno La cosa Es que Este avión Estuvo Volando Allá En España Entre España Y África Él hacía El trayecto España África No sé La ciudad España África Y el mantenimiento Del avión Se lo doy los datos Al fiscal Porque esto lo debiera saber El fiscal Debió haberlo denunciado El fiscal El mantenimiento Del avión Se hacía El mantenimiento Del avión Se hacía En Inglaterra Estos vuelitos Que hacían Por si acaso Albacete Vidal Vive en España Y él fue el que consiguió Los vuelos Con África El mantenimiento Del avión Se hacía En Inglaterra Y eso Lograba Mantenerlo Más o menos así Ellos Consiguieron No, 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 no No, Oscar Iván Ahí está Tu Tu error Si volaron Si volaron Y al regresar A Bolivia De acuerdo A la información Que yo tengo Es que Lo El contrato Nunca se dio Y Quiroga y Rocha Lo fueron a traer Eso es lo que Lo que decís vos Así que volvieron Creo que Su aeronave Se quedó un mes allá Hasta que se formalice El contrato Que nunca se dio Los vuelos fueron España-África Oscar Oscar Iván Villarroel Ya La información Que yo tengo Es que Que Volaban Vos tenés una información Que no volaban No importa Pero los aviones Estaban allá ¿Sabes cuál es el tema? El tema Es que cuando Estaban viniendo Para acá Para Sudamérica Como Por el mes De noviembre Del 2015 Cuando estaban volando De venida A Bolivia Fueron interceptados Por la Fuerza Aérea Brasileña Por irregularidades Por irregularidades En el plan de vuelo Y lo obligaron A Aterrizar De emergencia Ya yo Me comuniqué Con gente En Brasil Gente amiga Para que me Investigue Por este asunto O sea La presencia De Ricardo Alberto Albacete Vidal En la Compañía Lamia Que tiene el mismo Nombre de Lamia Si Allá se llamaba Línea Aérea Medellín Y acá Se llamaba Otra cosa Y dice que no No le cambiaron El nombre Porque Porque tenían que Aprovechar la pintura Del avión ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Ah? Bueno Pero la cosa es que ¿Cuántas escalas Hicieron para llegar A este continente? No sé No sé cuántas No sé Este Lo que es un hecho Lo que es un hecho Es que Ese avión Estuvo Entre Europa Y África Lo mantuvieron En Le hicieron Mantenimiento En Inglaterra Y Este Cuando estaban Viniendo para acá Los brasileros Ya tienen Un registro Que a ver Putas Oye Que se ofrecen Por internet Me impresiona Debo haber borrado Unas 10 Los brasileros Interceptaron Ese avión La fuerza Aérea Brasilera Por irregularidades En el plan de vuelo Y lo obligaron A aterrizar De emergencia De ahí lo dejaron Largar Venirse Pero les aviso Les aviso Este 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 hecho Lo tendría Que haber conocido El gobierno Y no lo conoce Entonces Se pone Interesantísimo Todo esto Yo no sé Este No creo Que puedan No creo Que puedan Trabajar Con Con El requerimiento De extradición No hay nada Nada Que pruebe De que ellos Eran culpables De que la señora Castedo Era culpable O que tenga Alguna responsabilidad Mayor Ella está Por Mérida Gracias Línea aérea Mérida Si Me Me Si Este Estas son cosas Interesantes Hay bastantes Hechos de corrupción Que el gobierno No los conoce No sé No sé Según García Mérida Juan Ramón Quintana Es la persona Que fue Agarrándole La oreja De alguien Fue Y lo Lo hizo Aprobar Pero además Dice García Linera Nadie nos dijo Nada Pero a ver Un ratito A ver Un ratito Miremos Miremos Lo siguiente Presentan Los papeles Para la Aprobación Cuando estaban Paraditos Ahí los papeles Lo sacan A la anterior De la DGAC Y lo ponen Al general Pereira Que Aprueba Esto Dos Meses Va a decir Dos semanas Después de haber Entrado a la DGAC Quien es el señor Pereira El amigo Del presidente Evo Morales Que Según este libro Le regaló Unos caramelos Cuando estaba En confinamiento Pereira De arma DGAC Trae otra gente Hasta los que estaban Aplazados Por los Por los Exámenes De la DGAC Y de la OASI Y vuelve A hacer lo mismo No hay Presencia Política En la DGAC Claro que hay Por supuesto Que hay Claro que hay Una presencia De un manejo Político 100% Lindo Fuera que Que el gobierno No tuviera Responsabilidad Sobre esto Lamentablemente Si la tiene Lamentablemente Si la tiene El vicepresidente ¿Por qué No nos dejaron Que nosotros Veamos Dígame Señor vicepresidente ¿Dónde dice El reglamento Que usted Tiene que Aprobar esto? Todo comienza Con trigo Que ahora Es embajador En Venezuela Sí señor Es verdad Es verdad Uno se pregunta En Bolivia Los aeropuertos No tienen Radares Jorge Lino Es verdad No tienen Radares Si Si en este Momento DGAC Se somete A un Examen De OASI Y a un Examen Grande Viruvirus Lo cierran Los equipos De Viruvirus Son Exageradamente Viejos Y obsoletos Para trabajar Ahí Por si Ustedes No lo saben No hay Radares No hay Un sistema De Radio Faro Este Que funcione Como debe ser El vicepresidente Viene a decirnos A nosotros ¿Por qué no llegaron Hasta nosotros? ¿Por qué tenían que llegar? Muéstrame ¿Dónde dice Que el presidente De la república Y el vicepresidente Tienen que conocer Lo que está pasando En En la DGAC Y le pregunto Una cosa más Si llegara a pasar Un problema Siendo aprobado Por el gobierno Por el Por el poder ejecutivo Que no tiene Por qué Lo hubiera Asumido El gobierno Lo hubiera Asumido El gobierno No No lo hubiera Asumido Vos me estás Diciendo David Coulthard Que los rusos Querían donar Los radiares Los radares Que cambiaron Y querían Que la mitad Entregar en equipo Y la mitad En plata No era posible Hacer eso Porque Bolivia No podía comprar Nada que sea usado ¿Ok? Entonces Por ahí Lo hizo bien Bolivia Ahora han aprobado Una norma Que dice Que yacimiento Puede comprar Usado O sea Lo cagaron A Joaquino ¿Si? Lo cagaron A Joaquino Y ahora Se les ocurre Que Este ¿Sabes qué? Le vamos a echar Nomás por aquí Este Ahora ya Yacimiento Puede comprar Cosas usadas ¿Quién entiende? ¿Quién entiende esto?